Cali, son mi vida, mi pasión, te llevo en el corazón, no puedo vivir sin morir Pero bueno, este es el canal de Trujigol, vamos a hablar del partido Patriota 0 Deportivo Cali 1 que acaba de finalizar Recuerden seguirme en mis redes sociales, suscríbete a este canal, ustedes aquí ven arribita, ven el suscríbete Dale click a la campanita, activa la campanita para que cada vez que usamos un video seas el primero a ser notificado En Instagram sígueme como arroba de JTrujigol porque estoy subiendo noticias internacionales todos los días Lo novedoso, lo que ha pasado en el fútbol internacional, ahí lo vas a poder ver en Instagram, arroba de JTrujigol En Facebook, Diego Fernando Trujillo y en Twitter, arroba de JTrujigol Estamos con el patrocinio de la casa de apuestas más importante que hay en el mundo, OneXBet OneXBet es la casa de apuestas que paga rapidito, paga buenas sumas de dinero y es una casa muy confiable Coopera con los grandes equipos de Europa como Liverpool, Manchester United, Real Madrid, La Juve, Barcelona Todos los equipos del mundo, todos los equipos de Europa cooperan, ustedes pueden apostar a estos grandes de Europa y ganar buenas sumas de dinero No solamente puedes apostar deportes, también puedes apostar en eExport ¿Qué tienes que hacer? Ve, regístrate, llena tus datos, haz un depósito y si haces el registro con el código Trujigol, con mi código Trujigol Si recargas 10 mil pesos, te van a dar 20 mil pesos, recuerda, antes de registrarte, te van a pedir ingresa un código promocional Ingresa a Trujigol para que cuando recargues 10 mil pesos, te den 20 mil pesos La casa de apuestas más confiable del mundo, la que paga mejor sumas de dinero es OneXBet Yo estoy apostando, faltas tú, te invito para que apuestes ya con OneXBet, que es el patrocinador de los videos de Trujigol Deportivo Cali 1, Patriota 0, buen partido el Deportivo Cali, excelente En 8 días, 6 puntos de visitantes, 6 puntos Digamos que es una campaña agradable, era el técnico Alfredo Arias Solamente se dio puntos ante Envigado Pero hablemos del planteamiento del día de hoy Hoy se vio en la cancha la independencia de Tunja, un Deportivo Cali más rápido, más creativo Ese es el Cali que queríamos ver, ese es el Cali que vimos en inicio de la temporada 2020 Rápido, fogoso, peligroso, ataque, suba, baje, medio Me gustó, me gustó el partido de hoy Porque ante Chicoa, si se haya ganado, no se jugó bien Hoy se jugó bien, aunque no estuvo el señor Palavecino, ya se fue para Argentina, ya está con River Plate No hizo falta ya, gracias a Dios, no hizo falta, no, no hizo falta Que creo yo que no hace falta Aunque la verdad es que Arroyo tiene que fellizcarse Porque Arroyo no le llega ni a los talones a Palavecino Pero bueno, se le van a dar oportunidades a Arroyo, se le van a dar oportunidades a Franco Torres A Jean Paul Arce, me imagino que a Michael Ortega también lo van a tener en cuenta Pero bueno, aquí lo importante es que el Cali jugó bien hoy Me gustó el trabajo de John Vásquez, fue la figura del partido Ese primer tiempo del Deportivo Cali fue espectacular Ese es el Deportivo Cali que queremos ver Como esta es la voz del hincha Yo expreso lo que ustedes sienten Yo creo que ustedes piensan lo mismo que pienso yo Bueno, los que vimos el partido Un Cali rápido Un Cali concentrado en la defensa El arquero bien centrado Los volantes de marca muy bien Muy buen trabajo del señor Robles Y el señor Valencia, excelente Valencia cada día se acredita más A este, a este titular del Deportivo Cali Y Robles, cada día se acopla más Creo que tenemos equipo para rato No para rasgarnos las vestuidades Bueno, todo el mundo estábamos aburridos Se fue para el vecino Bueno, pero ya Toca seguir luchando con lo que hay Hay buena nómina Tenemos buen equipo John Vásquez, el trabajo que está haciendo Que hizo hoy por lo menos John Vásquez por la derecha Y Kevin Velasco por la izquierda Fue espectacular Por no decir Perigroso para el equipo contrario Unas culebras impresionantes Me encanta ver el Deportivo Cali así rápido Por las puntas John Vásquez De verdad que es un jugador que demuestra Por qué está en el Deportivo Cali Tiene categoría Tiene arranque Y Kevin Velasco Aunque a veces tiene majones En su fútbol Y en su fútbol Hoy demostró Pese a que está jugando en un terreno desastroso Una cancha horrible Y un clima que usted sabe Que el clima de Tunja Pega duro a la gente de Morena Pero no El Cali jugó muy bien La defensa se comportó espectacular Jorge Arias Afianzado Menose Afianzado Andrade Hizo un buen trabajo Harold Gómez Creo que lo hizo bien hoy Reemplazando a Juan Camilo Angulo Pero entramos a algo Ya se imaginarán De qué voy a hablar Yo creo que Ángelo Rodríguez O Marcos Pérez Necesitan una portería Así de grande Como la que va a salir en la foto Ahí está Para que le hagan un gol al arco iris La verdad Se lo digo de corazón Hinchada Verriblanca Estoy sumamente preocupado Preocupado Eternamente El equipo marcha bien No ha perdido todavía Está sacando los puntos que es Y se le está golpeando Y se le está pegando A los chicos A los equipos chicos Que es lo importante Antes el Cali se complicaba Con Chicó Con Patriotas Con Pedre ¿Se acuerdan que antes se complicaba? Bueno Hoy estamos En este año estamos haciendo lo que es Pegarle a los chicos Pero los delanteros La situación de los delanteros Me preocupa seriamente 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 No sé qué trabajo va a hacer O qué trabajo está haciendo El señor Alfredo Arias Pero lo de Ángelo Rodríguez Hoy en el segundo tiempo Fue desastroso Me da hasta vergüenza Comentarle a los que no vieron el partido Que hubo una jugada Donde Ángelo Rodríguez Tuvo la oportunidad Tuvo la oportunidad Galleteó al arquero Y a la hora de concretar Mandó el balón Yo creo que Hay una competencia en esos momentos De quién mandó el balón más lejos En Tunja Si Marco Pérez Si Marco Pérez O Ángelo Rodríguez Hoy La de Ángelo Rodríguez Hoy es Terrible Terrible Y comparación Otra jugada que tuvo Donde dispara A la loca Tolondra O sea Un jugador profesional Como Ángelo Rodríguez Por favor No se puede desesperar Un jugador que ha tenido Tanto recorrido Tanta trayectoria No se puede desesperar Desastroso Yo creo que John Vázquez O sea Afortunadamente El jugador John Vázquez Y el jugador Kevin Velasco Están haciendo un buen papel Un buen papel Porque si no Entonces Aquí le quiero hacer un llamado A la directiva del Deportivo Cari Al técnico Muchachos Si tanto se habla de la cantera Del Deportivo Cari Ponemos un delantero De la cantera hermano Porque seguir insistiendo Con Ángelo Y con Marco Pérez No le hacen un gol Al Arco Iris hermano O sea Estamos ganando bien Ganando por la mínima diferencia Pero sufriendo Que no nos empaten Porque Si analizamos el partido de hoy Sufrimos Para que Patriota No nos empatara Y Patriota se fue Encima del Cali Le tocó hacer un cambio Al técnico Alfredo Arias Meter a Valantica Meter a Michelle Ramos Para meter más seguridad En la mitad de la cancha Porque Patriota Se vino con toda O sea Uno no puede estar tan confiado Con un gol a cero Cuando el rival Se te viene encima Y se cree que Se te va a empatar O sea El Cali A equipos como estos Listo Se ganó excelente Se ganó por un gol Pero Tenemos que ganar De largo O sea No podemos estar Miserablemente Rasguñando un golcito Y apretando en alga Para que no nos empaten Yo no sé Yo apreté en alga hoy Yo hice cachito Porque yo vi encima Patriotas Entonces Por favor Alfredo Arias En voz de los hinchas Le pido el favor Probate un delantero De la cantera Mira a ver Que traes ahí Porque Angelo Rodríguez La verdad La versión de Marcos Pérez Este año Wow Mal mal Marcos Pérez Lo he considerado Como un buen jugador Como un buen jugador Pero no pasa Marcos Pérez Ya está de retiro Con lo que he visto En estos cinco partidos De Marcos Pérez Tiene más pinta De exjugador de fútbol Angelo Rodríguez Pinta de exjugador de fútbol Hablan de oportunidades Se les dio oportunidad Pero el Cali No puede depender De dos jugadores Muchachos ¿Qué vamos a hacer entonces? Apretar al alga Cada rato Para que Un volante O un defensa Con un gol Y amarrarnos Y encerrarnos atrás Para que Con ese gol No nos vayan a empatar No Un equipo como el Deportivo Cali No puede dar ese lujo De desperdiciar tanto gol Mire, si algo se ha destacado En este Deportivo Cali Lo analicé hoy Y analizando los partidos Pasados Es que el Cali Genera jugadas Este Cali genera Opciones de gol Lo que no pasaba En otros partidos Si el Cali sigue jugando Como jugó hoy Que me gustó mucho Rápido Sube Baja Culebrita Ataque Perigos Jugadas Muchísimas Fabricas del Deportivo Cali Pero si no tienes Quien la meta Hoy la preocupación De nosotros Los hinchas Del Deportivo Cali Es Indudablemente Los delanteros Los delanteros Los delanteros No hay delanteros Vamos a ver que pasa Se viene un próximo rival El próximo rival Del Deportivo Cali Será otro Digamos Entre comillas Chico Otro chico Pero pues a la vez Hay que mirarlo Y hay que tenerlo Ahí con pinceladas Que es el equipo Águilas Dorada Un abrazo para todos Recuerden que estamos Con el patrocinio De OneXBet Que es la casa de apuestas Que paga rapidito Paga buenas sumas de dinero Y es una casa confiable Apuesta ya mismo En descripción Voy a dejar el link Para que entres ya mismo Te registres Con el código promocional Trujigol Recargas Y vas a tener Un aumento En tu suma de dinero En su suma de recarga Por apostar en OneXBet Que es nuestro patrocinador De videos De aquí el canal De Trujigol Un abrazo para todos Y bueno Ganamos Quedamos contentos Pero Como yo Están muchos allá ¿Qué vamos a hacer Con los delanteros? ¿Qué vamos a hacer Con los delanteros? Feliz noche Feliz noche